Hola, buenos días. Hoy también decidimos grabar para que nos acompañe. Hoy es el cumpleaños de Isabela y vamos a ir ahorita a llevarle un regalito. Y después vamos a pasear otra vez por Lima. Hola, hola, hola. Miren el outfit de Abril. Hola. Parece que Abril le está dando un besito a Bárbara, pero se la quiere comer, se la entera a su mami. Bueno, aquí ya vamos llevándole el regalito a Isabela. Ya se está soleando. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Isabela? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Mira, Isabela! ¡Mira, Isabela! ¡Feliz cumpleaños, Isabela! ¡Mira, Isabela, que traje esto que te va a gustar! ¡Está linda, Ivry! ¡Uy! ¡Ya mira! ¡Mira lo que le trajo tu amiguita! ¡Mira, Isabela! ¡Mira, Isabela! ¡Pechiblele! ¡Tú coge! ¡Saluda! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Ay, Ivryl, estás enorme y estás muy bonita! ¡Hola! ¿A dónde te vas a cogear? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¡Está gordita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres bien tragona, no, Ivryl! ¿Cómo te sientes, Gabrielita, de haberle regalado a tu amiguita una muñeca? ¡Hola, Gabriel! ¡Hola, Fredo! ¡Hola, Fredo! ¡A ver, Isabela, agárrala! ¡Mira lo que le regalaron a Isabelita! ¡Ahora sí vamos a poder jugar! ¡Mira cómo la ve! ¡Se parece Isabela! ¡Hola, Isabela! ¡Hola! ¡Son muy serios! ¡Salió saludando! ¡Sí, venía así! ¡Sí! ¡Hola! 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 Le vamos a poner... ¿Cómo es que se llama eso? Un fular a Bárbara para que esté cómoda Música Isabela hace eso Y ahí te la bajas y te voy a bajar... ¡Mira, Isabela! ¿Te gustó? ¡Sí! Bueno, ahí está muy cómodo porque Bárbara le está dando de comer y ni se nota, parece más bien embarazada. Y si quieres te lo vas a poner así. Ustedes hicieron un video poniendo eso, ¿no? Yo me lo puse. Y si no quieres esto, siempre me gustas eso y esto. Ay, ella se lo va a poner. Ay, Isabelita. Isabela, tu muñequita. Ay, mira. ¡Isabela! Y esos nietos están grandes. ¿Y no te mueves? Claro, pero ella jugando. ¿Me hago así? Bueno, ya estamos en el autobús, no vamos a ir a Lima, vamos a ir a un lugar que se llama Chorrillos. Nos vamos a encontrar con Vladimir, que es un amigo de nosotros y solamente nos ha tomado una hora llegar, que por lo tanto son como dos horas o dos horas y media, pero como no hay tráfico porque hoy es feriado, entonces, bueno, estamos llegando rápido. Nos hubiese encantado encontrarnos con Obama y con el creador de Facebook, porque nos dijeron que venía y yo decía, cheverísimo a poder ir, pero bueno, nada, vamos a ir a Chorrillos. Miren, aquí vamos a probar los picarones, mamá, ¿qué tal? Sí, aquí estamos en el cumpleaños de Isabela ahora. Bueno, terminando el cumpleaños de Isabela. Sí, aquí estamos en el cumpleaños de la ciudad. Sí, aquí estamos en el cumpleaños de Isabela. Sí, aquí estamos en el cumpleaños de Isabela. Bueno, hoy es otro día porque en el vlog anterior no nos despedimos, pero bueno, vamos a seguir vloggeando hoy porque hoy ya se nos va la mamá de Bárbara, entonces, bueno, decidimos grabar para que nos acompañen a esta despedida. Y así es como está vestida la bebita, muy linda, de azul esta vez, su pantaloncito y las mediecitas. Y está con su muñequito, que es un patito. Saluda, Bárbara. Hola, ya nos estamos yendo porque vamos a ir a llevar a mi mamá, y bueno, nada, estoy un poquito triste porque se va. Eso es lo que quieres que diga. Ay, miren a mi colchita, está tan linda, tan modestita. Te estás despertando. Sí, Bárbara dice modesta porque, bueno, a mí no me gusta para nada que ella esté con los brazos afuera, que se vea así como... Que se le vean los hombros esto. Exacto, que se vea así como si estuviera con tirito. Entonces, esta camisita, que no tiene así manga, y se le veían los brazos descubiertos como si estuviera así sin manga. Le pusimos una... ¿Cómo se llama eso? Bueno, algo abajo, que tiene manga, y eso encima. Bueno, esperamos continuar el vlog este día, aunque mi mamá no quiere que grabe, porque está estos días un poquito llorando, entonces cree que se iba a llorar ahí, así que ella no quiere que la grabe. Tal vez no va cuando nos despedimos, pero bueno, igual queremos continuar el vlog hoy. La llave. La llave. La tengo yo. Se echó aceite de coco en la cabeza y se había apagado, o sea que no tenía pimiento. Y se fue a la playa. En la noche, se pilla el día. Se ponía frío. Ya mi mamá compró sus pasajes y se va a las 8 de la noche. Hasta Chiclayo y ya. Va a Guayaquil y de allí toma su vuelo hasta Venezuela. Cuando mi mamá llegue a Chiclayo le van a revesir mis otros panes en hoy. Jajajaja. Chiclayo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno acabamos de llegar a la casa Y bueno la bebita como ven Ella se ríe mucho Ay, qué linda Sí, según las cosas que nos dicen el pediatra Es que a partir de los dos meses Ya se empieza a reír cuando ve rostros de personas Y bueno, cada vez que nos mira Directamente a los ojos Nos sonríe y Uy, no Es demasiado tierno Hola Bueno, ya estamos en casa Mi mamá ya se fue Bueno, nada, todo fue súper rápido De verdad que el tiempo pasó demasiado rápido Desde que ella llegó Pero bueno, ya pronto nos volveremos a ver Así que bueno, ya finalizamos este vlog por el día de hoy Y bueno, no sin antes despedirnos con los saludos hacia ustedes El primer saludo va a ser para Luisa Vargas Rivera El siguiente saludo es para Ray Molinos El siguiente es para Ángela Hernández Romano El siguiente es para Leslie Bedregal Machaca Otro saludo es para mi amigo Luis Vega Que siempre nos ve con su esposa Y bueno, el último saludo va a ser para Ninja Bueno, recuerden que la dinámica para ser saludados Es que compartan el video cuando nosotros lo publiquemos en Facebook Así que por favor vayan a la página de Facebook Que es Alfredo y Bárbara Y por allí están pendientes para que puedan recibir sus saludos Cuando nosotros publiquemos el video Y ustedes puedan ser uno de los que lo compartan Bueno, eso ha sido todo por este video Gracias por siempre vernos Saludos para todos igual Y bueno, nos vemos en la próxima Chao 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 Chao